Hola bienvenidos. Ahora en esta clase vamos a ver cinco rasgueos básicos, facilitos para principiantes. Vamos a colocar el tono de mi menor. Rasgueo número uno. Abajo y arriba. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Abajo es uno y arriba es dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Muy bien. Colocamos otra vez mi menor. El mismo rasgueo. 2, 3. Muy bien. Ahora vamos a ver el rasgueo número 2. Con el mismo tono mi menor. Vamos a ver el rasgueo tundata. Mi menor. Como se oprime las cuerdas de arriba, entonces vamos a ocupar para bajear la sexta y la quinta. Sexta y quinta. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de ejercicio con el dedo pulgar. Sexta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta. Sexta, quinta, sexta, quinta. Muy bien. El bajeo le vamos a poner que es el tun. y para abajo es el tun. Y para abajo es la quinta. Entonces, tun, da, ta, quinta. Tun, da, ta, sexta. Tun, da, ta, quinta. Tun, da, ta. El data puede ser a partir de la quinta cuerda, no necesariamente en todo. Miren. Tun. Con estos dedos. La, ta, ta, tun. La, ta. ¿Sí? Otra vez. Mi menor. Dos, tres. Tun, da, ta. Tun, da, ta. Sexta. Quinta. Sexta. Quinta. Sexta. Sexta. Quinta. Sí, puede ser con los tres dedos porque así da más volumen. Inclusive yo tengo un poquito larga estas uñas porque no me gusta usar púa, no le atino. Y así da más volumen. Si tuviera púa y si tú usas púa, hazle así. Sexta y luego con tu púa. Y luego quinta, púa. Sexta. Púa. Quinta. Púa. Se ve más bonito así, miren. Se parece que son como dos o tres guitarras. Porque miren, estás tocando con tres púas. ¿Verdad? Entonces, otra vez. Mi menor. Sexta. Quinta. Sexta. Quinta. Sexta. Quinta. Muy bien. Colocamos el mismo tono. Sí, mi menor. Ahora vamos a hacer el rasgueo número tres. A este le llamamos tunda. Sexta. Quinta. Quinta. Sexta. Quinta. Sexta. Quinta. Sexta. Quinta. Sexta. Quinta. No, no, no La, La, La Sexta Quinta Sexta Quinta Sexta Quinta Muy bien Ahora vamos a ver el rasgueo número 4 con el tono de Mi menor el mismo para que esté facilito Este va a ser abajo, arriba, abajo Abajo, arriba, abajo. 1, 2, 3. Abajo, arriba, abajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mire, yo por ejemplo hago mucho el pulgar. Luego hago con este y luego con este. Pero mire, más facilito ahorita que empiezas puede ser con estos, sin pulgar, mire. Con estos tres. O a veces son estos dos. O a veces estos dos. Pero tu mano sueltita, ¿sí? Mire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Casi son estos dos los que se ocupan. No más que pues ahí se ve toda la mano, pues todos los dedos. Porque ni modo de hacerle así. No. Pero mire. Es así. Suelta la mano todos los dedos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Abajo, arriba, abajo. 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 Un, dos, tres Y por último el rasgueo número cinco va a ser nada más al principio de cada rasgueo va a llevar abajo arriba y después nada más va a ser tres abajo y una arriba. Los, tres, arriba. Dos, tres, arriba. Los, tres, arriba. Dos, tres, arriba. A ver, nuevamente, mi menor, dos, tres, abajo, arriba, dos, tres, arriba, dos, tres, arriba, dos, tres, arriba, dos, tres, arriba. Muy bien, por último, otra vez mi menor, dos, tres, abajo, arriba, abajo, 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 arriba, abajo, 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 arriba, abajo, 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 arriba. Un, dos, tres, arriba, dos, tres, arriba, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba, dos, tres, arriba, dos, tres, arriba, dos, tres, arriba. Una pruebita de lo que podemos hacer con estos rasgueos. Por ejemplo, mi menor, el primero era este, ¿verdad? Abajo, arriba. Por ejemplo, puedo cantar. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi calma. Cuando va a un canto muy despacito, se apropia a este. El rasgueo número dos dijimos que era tundata. A ver, vamos a ver cuál. Este. Tundata, sí. Qué linda está la mañana, en que vengo a salud. Perdón. Perdón. Aquí, como es el re mayor, no está oprimiendo ninguna cuerda que sea grave. O sea, las graves, la sexta, la quinta y la cuarta. Entonces, no queda rasgue, no queda bajear a estas. Porque, miren, cómo se escuchó ahorita. Esta no queda. Oímos y como que no checa. Entonces, vamos, como está el tono más abajo, vamos a hacerle la quinta y la cuarta. ¿Sí? Y cuando está el sol, como aquí sí oprimimos la sexta y la quinta, entonces aquí bajeamos la sexta y la quinta. ¿Sí? Re. Quinta. Cuarta. Sol. Sexta. Y quinta. Y un la. Pues la, si oprimimos aquí la cuerda cuarto, cuarta. Entonces aquí vamos a bajearle con la quinta y la cuarta. ¿Sí? A ver. Re mayor. Dos. Tres. Y linda está la mañana. En que vengo a la salud. La mayor. Darte. Venimos todos con gusto. Y placer a felicidad. Re mayor. Tres. 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 El día en que tú naciste, nacieron todas las. La mayor. Flores. 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 En la pila del bautismo. Tantaron los ruines. Señores. Bueno, esa es la probadita del tundata. Ahora vamos a dar una probadita con el tunda. El rasgueo número tres, ¿verdad? Por ejemplo, es esta. Do mayor. En do mayor está oprimido el... La quinta. Aquí también. Aquí me gusta más como se oye la quinta y la cuarta. ¿Sí? Vamos a darle bajeo quinta y cuarta. Do mayor. Dos. Tres. Un día orando le dije a mi señor. Tú el alfarero y yo el barro. Do. Sol. Sol. Miren. Aquí Sol está oprimiéndose la sexta cuerda. Aquí sí le bajeamos con la sexta. Modela mi vida a tu parecer. ¿Sí? A ver, otra vez vamos a empezar. Do mayor. Dos. Tres. Un día orando le dije a mi señor. Tú el alfarero y yo el barro. Sol. Sol. Modela mi vida a tu parecer. Y quiero que aprendas también a perdonar. Ya se me olvidó el canto. Bueno, la idea es del rasgueo. ¿Sí? Si te fijas y a ver si te acuerdas de este canto. Se llama el alfarero. O sea, empieza así. ¿Sí? Aquí te estoy indicando más bien los rasgueos. Entonces, en este cantito iría así el tunda. Y pues hay muchos. Ahora, el rasgueo número cuatro. Dijimos que era abajo, arriba, abajo. ¿Sí? Abajo, arriba, abajo. Abajo, arriba, abajo. Una pruebita de este rasgueo es en este canto. Tú, has venido a la orilla. Me has buscado, me has sabido, me has ricos, tan solo quieres que yo te siga. Muy bien. Y por último la pruebita del rasguido número 5 es este. ¿Sí? Que empezamos así. Abajo, arriba. Dos, tres, arriba. Dos, tres, arriba. Dos, tres, arriba. Dos, tres, arriba. ¿Sí? A ver, una pruebita con este. Vamos a poner la mayor. Dos, tres, abajo, arriba. Un, dos, tres, 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 arriba. Muy bien. Estos son los cinco primeros rasgueos básicos que utilizo mucho en mis alabanzas. Tú que eres principiante, pues se te va a facilitar porque son los más facilitos. Hay más difíciles que incluso yo no sé. Pero los voy a aprender y para después enseñártelos. Gracias y bendiciones. Gracias.